FUTBOL PODCAST No, 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 metió a Yaracuyano Es Puma, lo único parecido es que es Puma No, yo tengo que decir que yo no tengo equipo en el fútbol venezolano Pero, o sea, no me duele Cuando pierdo algún equipo venezolano, por eso digo que no tengo equipo Pero sí tengo cierta debilidad por Yaracuyano Porque cuando ascendieron a primera que le compraron el cupo a la Unión Yo vivía en San Felipe Y siempre iba los fines de semana a ver fútbol en el Florentino López De hecho fui a la Copa Sudamericana Creo que jugaron contra Liga de Quito Cuando clasificaron a la Copa Sudamericana Y jugaron en Cabudare Entonces le agarré cierto cariño a Yaracuyano Y ahí fue cuando me dieron la camiseta Me la regaló un amigo que jugaba en la filial Muy bien Primera persona que conozco que le va a... No, Leonel, Leonel Alto hincha de Yaracuyano Leo y José Leonel La verdad es que siempre quiero que le vaya bien a los equipos venezolanos Pero el único club que sentía de verdad amor y lo seguí Iba cada 15 días a la cancha y era el único Atlético de Maracaibo De resto me tocó cumplir varias temporadas al ciudad fútbol del club Pero no lo sentía Fue el mismo feeling Sí, exacto Lo que tengo que admitir es que sí me duele cuando pierdo un equipo venezolano en Libertadores No, claro A todos O en Sudamericana Sudamericana, Libertadores En cualquier torneo internacional Creo que a todos le gusta que le vaya bien a los equipos venezolanos Ese fenómeno creo que solamente lo vivimos los venezolanos Que apoyamos a todos los clubes que representan Porque más países no hacen En este momento está jugando Caracas contra Vasco Minuto 21 Marcador 0 a 0 Caracas necesita ganar al menos por dos goles Para pasar a octavos de final de la Copa Sudamericana Perdieron la ida contra Vasco en Brasil Sí, pero hoy estamos acá para hablar de... Es decir, guiñar el Olímpico, por cierto Sí Bastante bien, parece que no está rodando pareja la pelota Sí, sí, no, es que estuvieron haciéndole bastante trabajo Y al parecer quedó muy bien No, y esperemos que se mantenga así para el partido contra Chile Ojalá Que ese es el objetivo final Y que se arme una buena logística Para que los muchachos del avionotinto Puedan tener un viaje cómodo Puedan estar descansados Y a raíz de esto puedan sacar un buen resultado contra Chile Que no es un rival al que no se le puede ganar, digo yo Si bien es difícil, pero yo creo que sí se le... Por hoy no Yo creo que históricamente Venezuela-Chile siempre ha sido un partido duro Y aunque en los últimos años no nos han acompañado los resultados Creo que es un partido que se puede ganar Que se puede ganar si se plantea bien Claro Vamos a tener a Salomón Por lo menos sumar Sí, por lo menos sumar Ah, y comentar también que... O sea, por lo menos no es que se pueda O sea, aspiremos de que... Se aspira que es Que no era un buen funcionamiento Porque la verdad es que Venezuela no demostró nada Para estar diciendo que va a sumar o que va a ganar Y comentar también que hoy o ayer Terminó la gira de José Peseiro Con los entrenadores del fútbol venezolano Para mí eso fue una gira de entrevistas de trabajo Yo creo que ahí se va a llevar a alguien como asistente técnico Para la selección Sí Para mí O quizás solo lo estaba conociendo Pero ojalá Porque igual Hace falta una mano venezolana Igual es bueno que lo haga Así está conociendo Sí, exacto Se ve que por lo menos está trabajando Y que está buscando quizás a alguien Que le impire la confianza No solo desde el punto de vista personal Sino laboral Que se desenvuelva de la mejor forma Con el cuerpo técnico Y que pueda conseguir cosas buenas O no O ni siquiera Como entrevistas de trabajo Sino nada Empapagándose del entorno del fútbol venezolano Y la realidad pues O sea Ese es su trabajo Parte D pues Parte D Y pasó con históricos entrenadores Carlitos Maldonado El mismo Daniel Farías Hermano de César Farías Quien fue técnico de la selección Por ahí creo que también vi una con Leonel Bielma Con entrenador de estudiantes No lo vi con Chita No sé si se habrá reunido con Chita Pero yo no vi la foto Y se ve que está haciendo la gira Porque Caracas estaba viajando, ¿no? O sea, estaba en Argentina Y estaba concentrado ahora en la Ciudad Americana Me imagino que también fue por eso Pero con el entorno seguro Y capaz también chateó con él ¿Qué sé yo? Sí Ojalá y pueda Pueda sumar a una pieza venezolana En su cuerpo técnico Ey, qué irónico Siempre pedíamos Un DT extranjero Y ahora estamos pidiendo Que tenga una manito venezolana ahí Sí, ¿verdad? El inconformismo Nos lleva a eso también Los resultados también Quizás Nos llevan a eso mismo Y el planteamiento Tampoco hubiera que un extranjero Por ser extranjero Sino San Pablo Digo yo O sea, hubiera aportado Desde el inicio Muchísimo más De lo que pudo De lo que pudo Haber aportado Peseiro Pero bueno Es la decisión Eso sí Tema del pasado Eso es tema de otro costal Por lo menos un técnico Que supiera Cómo son las eliminatorias Sudamericanas Y sus peculiaridades Ya está Y que conoce a los futbolistas O sea, que entrenó a Soteldo Por decir algo Pero ya entrando un poco En el primer tema Hace unos días Este es un tema polémico Quizás O amarillista Como lo comentamos anteriormente Hace unos días Hicimos una encuesta En nuestra cuenta de Instagram Arroba F5 de Vinotinto Para ver Qué opinaba la gente Y quiénes creían ellos Que era el mejor jugador Venezolano en la actualidad Entonces queríamos saber La opinión de todos Ya nosotros teníamos La nuestra Ojo Todo lo que vamos a decir Es opinión personal No se lo vayan a tomar Como que Porque lo estamos diciendo nosotros Es así Es opinión personal Pero queríamos saber Para la gente Quién era el mejor jugador Venezolano en la actualidad El top fue Soteldo Machís Yángel Herrera Salomón Rondón Erick Ramírez Ese fue el top 5 De las personas Al final Del episodio Vamos a dar El orden Ese no fue el orden Al final del episodio Vamos a dar el orden A ver Qué opinó la gente Y quién fue El jugador Me llama la atención Mucho de que Este Erick Ramírez Y no este Cristian Cáceres Jugador que está pasando Con una tremenda actualidad O sea No diría que es el mejor Actualmente Pero Sin duda Para mí está en el top 3 Fácil de los venezolanos En el extranjero Lo demostró Con la vino tinto Y todo Lo que sí veo Es que Hay cuatro atacantes Y un solo Mediocampista Y es un mediocampista Que por lo menos En su equipo Está teniendo Bastante influencia En la parte ofensiva Como es Yángel Herrera Claro Yo creo que De todo De esos cinco Que por lo menos Salieron durante Esa encuesta Que estuvimos haciendo En la cuenta Yo personalmente Me quedo con Machís Creo que es un jugador Que ha venido De menos a más Que tiene mucho potencial Y que Temporada tras temporada Ha demostrado Mucho su valor Sobre todo No tanto su valor De mercado Que ya Me imagino Que ha aumentado muchísimo Y que va a seguir aumentando Si sigue jugando así 10 millones Está tosado ahora Sí Si no también La importancia Que tiene Un trample market Exacto La importancia Que tiene el Granada Jugando por la izquierda Aportando no solo En los goles Sino también en las asistencias Y creo que es un fijo Para Diego García Se llama ¿De este Granada? Diego Martínez Diego Martínez Perdón Para Diego Martínez Y que no Un jugador Que te puede jugar Por ambas bandas Si bien se siente Se ve Se siente más cómodo Jugando de izquierda Enganchando hacia el medio Creo que es un jugador Que no tiene problema De perfil Y que no solo te puede aportar Goles Sino también asistencias Y yo Hoy por hoy Lo veo por encima De Soteldo Y del propio Yángel Que es su compañero De equipo Yo Ojo Pero claro Martínez se puede De Mineros A los 19 años Tiene 27 ahorita Tiene 8 años En Europa ya Tiene muchísimo Más recorrido Y es mucho más Como que serio En la marca Que lo que puede Tener Soteldo Que apenas Está poniendo De esos puntos Tiene 23 años Ha mejorado Muchísimo En el mano a mano Yo creo Yo creo que Más desequilibrante Soteldo Creo que A lo largo O sea De un jugador Más completo Hoy por hoy Es machista Pero también Por cuestión De rodaje Pero si nos vamos A medio centro O pivote Que es las dos posiciones Que está jugando Yángel Herrera Es el mejor Que tenemos ahorita Por encima De los demás Entonces Me parece injusto Por eso Que yo decía Que es un poco Amarillista Compararlos así El único Que no le acompaña El funcionamiento De todos los 5 Que votó Las personas Es a Rondón Que Rondón Si se las tuvo Que arreglar Bastante solas En China Pero de resto Los otros Están en equipo Bueno Santos Creo que fue El equipo Que mejor Junta de perfecto Creo Que mejor ronda Hizo en En la Libertadores Ahorita va con Liga de Quito Ya no descubrimos Nada con los Del Granada Entonces Es eso Para que alguien Sobresalga Es un colectivo Que lo acompañe Sí, depende Sí, claro Del equipo Pero ahora bien Tú dices que Rondón En China Estuvo solo Porque el funcionamiento Del equipo No lo acompañó No lo ayudó Y sin embargo Hizo 9 goles Claro Pero también La Liga China O sea Se podría excusar Ahí la gente Entonces si no A la Liga China Los goles no se hacen solo Sí, claro No, no No, no No se hacen solo Rondón está Rondón está acostumbrado A arreglarse De solo Porque lamentablemente En los clubes Que ha jugado En la mayoría De los clubes Que ha jugado Menos el SEM Que creo que Le suministraba Un poco más de pelota Está acostumbrado A eso A pivotear A la guerra Por decirlo así A como ha jugado Toda la vida También en Venezuela Sí Y si tú me tuvieras Que dar un top 5 Hoy Del 1 al 5 Daniel ¿Qué te salían? Pero No, yo creo que sería lo mismo Lo que hacen En el mismo orden No, no sé O sea, yo creo que El jugador más completo Que tiene Venezuela Son los dos del Granada El jugador más desequilibrante Más talentoso En eso Pues en el mano a mano Es Soteldo Y creo que uno de los del continente Sí De todo el continente Sí, sí Rondón Bueno, Rondón El mejor delantero que tenemos Y los dos Rondón Entonces Creo que sí Creo que Creo que son los que Están en el mejor momento Pero Nada Los del Granada Creo que están un paso Más adelante de todo Y si tú fueras el entrenador Si tú fueras el entrenador Y tiene que jugar uno solo por izquierda ¿Quién elige? Machís o Soteldo Yo elijo a Soteldo Yo elijo a Soteldo O sea, Soteldo por izquierda Y Machís por la derecha Porque Yo los pondría a los dos de titular Y yo veo como los arreglo a los dos Pero Los dos tienen que ir a titular Sí o sea Machís Hay más posibilidades Que Machís se sienta Más cómodo jugando por la derecha Más cómodo jugando por la derecha Y además que tiene mucho más recorrido A cambio Soteldo pierde mucho Cuando Porque Soteldo puede jugar De extremo por la izquierda Puede jugar extremo por la derecha Y puede jugar de medio centro Sí, ofensivamente Soteldo está todo Machís puede jugar De delantero centro Y los extremos por los otros De otro costado Pero Creo que se desnaturaliza mucho más Soteldo Y se pierde mucho más Lo que podría aportar Él Jugando por la derecha Que Machís Entonces yo Yo jugaría Exacto con los dos Con los dos Y Con los dos Pero Soteldo por la izquierda Sí, que partiendo Soteldo Desde la izquierda Hacia el centro Sí, el tema es que pasa Lo que O sea, el tema de con Soteldo Es que Te puede dar mucho en ataque Y Ha mejorado defensivamente Pero Como comentamos Y detallamos en el partido Contra Paraguay El gol Es que vamos a decir Que fue una gran jugada Colectiva de Paraguay Pero hubo un descuido De él Que se distrajo Con el pelotazo De El centro paraguayo El de Boca El centro paraguayo Ah no, se me olvidó Yo te he venido el nombre El recorrido de la pelota Y en esos dos Tres minutos Pasó el lateral Paraguayo Y nada Entró el gol Entonces También hay que ver Que va a pasar Defensivamente no es igual Que Machís Claro, pero Sí, pero Pero pasa también Que Venezuela Retrocede mal Definde mal Entonces Cualquier mínimo descuido O cualquier mínimo Sí Lapsus mental Te vacunan Pues Y aparte Cuestión de segundo Cuestión de segundo También Sí Descuido a ese nivel Sería descabellado Pensar No sé En una jornada Cinco de eliminatorias Ver a Yoso Mejías Con Ferrares y titulares En la línea central Sería No sé si descabellado Pero sería riesgoso No creo que no No es que sea mala central No, yo digo Ya va Yo digo Son malos centrales ¿Qué hay para perder? Exacto ¿Qué hay para perder? Ya, o sea hermano Esta es la generación de relevo O sea que vamos a esperar Que el próximo siglo El mundial Que tenga Los machis Treinta y pico de años Machis el próximo Música de Mundo Va a tener treinta y dos años Soteldo Bueno Soteldo Yangé 26, 27 Va a estar en la Plena pues Exacto 26, 27 años Pero yo creo que Ahorita O sea Dependiendo pues Vamos a ver Vamos a ver Cómo se dan Yo no creo que lo haga Pero si lo hace No creo que sea tan descabellado Pensarlo Porque ¿Qué te puedes ¿Qué pierdes? No creo que pierde más No intentando Lo que intentándolo Sí No imagínate Los centrales tienen que Joshua fue el capitán De la selección sub-23 Que se perdió el puesto De la Olimpia Con William Velasquez Y por lo visto Con Ferraresi Se ve que ya nadie Le va a quitar la titularidad De Moreirense O sea Va a tener regularidad Regularidad Que no tiene ningún central A salvo A día de hoy A salvo Wilker Bueno Miquel había empezado A piensarnos en la saga Pero se lesionó Se lesionó Se lesionó Ese fue el problema Es quien suplante Sea el otro central Junto a Wilker Ángel En caso de que Wilker Ángel Llegue Llegue al 100% Debería ser esa La pareja de centrales Rosales si llega También llega Entre algodones Entonces sigue complicado La realidad De la saga venezolana La verdad Y ahí está La ausencia De Pablo Bonilla Claro Ah y Todo lo que estamos Nosotros estamos nombrando Estamos debatiendo En cuál Cuál es Cuál es el mejor Venezolano En la actualidad Y estamos obviando Creo que no lo hemos comentado Pero para el que sigue El día a día Del avino tinto O de los jugadores De la selección Sabemos que se pierde Yángel El próximo partido También Entonces una baja sensibilización Sería interesante Para mí Yo le diría La oportunidad Del brujo O sea yo soy Fantástico Del fútbol Del brujo Y creo que Este puede dar Una dinámica Diferente A la que hemos visto En el mediocampo En la que hemos visto Los dos primeros partidos El detalle es que Tampoco nos vamos a enfrentar Contra Vamos contra Brasil ¿No? En primer partido Brasil Entonces Brasil Cautinho Cautinho Y Animar Hay que arreglarse Con los otros nueve Este No con William Que parece que es William Cuando juegan contra Venezuela Sí Sí Siempre Siempre nos vacuna Pero no Yo creo que Sería una bonita oportunidad Igual Ya que Yangel no está De que Peseiro pruebe Algunos Ojo No les extrañe Que juegue Cáceres De titular igual Bueno Yo creo que Cáceres Cáceres y el Brujo Cáceres y el Brujo Pueden ir Fácil Con Tomás Igual Cáceres No se puede criticar Porque Cáceres Fue de lo mejorcito La última Lo más resaltante Exacto Lo más resaltante De la última Y es uno de los que De los que más Mejor actualidad tiene De los que más Exacto Y Y no sé Quizás salga con Cáceres Sí Lo que mejor actualidad tiene Pero quizás Quizás Peseiro Pueda pensar en salir Con Brujo Cáceres Y Y Rincón O O quizás Entre la opción De Junior Moreno No sé Se me Se me Se me Se me mete la cabeza Porque ya los de la MLS Van a poder Van a poder llegar A esta Esta fecha eliminatoria Algo que Y dice United Ya está en el sátano Y va a estar Va a seguir estando en el sátano Con Junior o sin Junior Exacto Sí, sí Pero o sea Podría jugársela Y Sería una bonita oportunidad Para ver variantes Dentro de Dentro del equipo Ver Con qué jugadores puede contar Y con qué otros no tanto No, y morir de algo En la cancha Porque se ve Que en los primeros Reinó la improvisación Bueno También Excusas tienen Sí Sería interesante Si algún día Podemos hacer enlace Con Peseiro Y hacer tantas preguntas Que bueno Por lo menos pudimos tener Un Un avance Con Manolo Que le preguntó Manolo Portillo Que le preguntó En la red de prensa Pero sería bueno Aclarecer Tantas cosas Que creo que lo que reino Fue eso La improvisación Una Venezuela También como en su momento Comentó Leo Que pareciera que cada vez Que es un sitio nuevo Se olvida hasta Hasta las cosas básicas Y ni hablar De los lapsos mentales Que se sigue viendo En la selección Y que se sigue viendo En los clubes Año tras año Yo creo que Sí Es muchas ganas Ellos tienen un compromiso Que obviamente No se puede dudar Pero No solo con eso Vas a igualar A equipos Que son A selecciones Que son de primer nivel Es mucho más que actitud Es nada Es saber jugar Es sincronizaciones Exacto Es un trabajo colectivo Que te acompañe Porque Sí Nos metemos todos atrás Obviamente Por En teoría Se debería Competir O sea Se debería Defender mejor Pero el tema Es ese Que en ataque Nada Te queda la cancha Legisio Entonces Poco a poco Te vas a fundir A los tipos Que lo que estamos diciendo Que tienen buen desequilibrio Que tienen buen juego Asociativo Se pierde demasiado Van a resaltar más Y van a sobresalir más Jugadores como Como Otero Que son más de Back to back Que no creo que A Venezuela le convenga Jugar back to back Con ninguna selección De Sudamérica Bueno Quedo demostrado A menos que sea Contra Bolivia Que Bolivia fácilmente Bueno fácilmente no Pero nos podría ganar Entonces Esperemos eso pues Que 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 Se concentren Como decía Desde el principio del programa Juan Desde temprano De que pueden preparar Mucho mejor los partidos Y que ese El resultado Ya yo digo Bueno Por en estas dos veces Que es lo de menos Aunque es lo de más Pero Pero que se vean cosas De Distintas Sobre eso Igual Yo creo que tampoco Tampoco debe ser fácil Para el cuerpo Técnico Más allá de que Como dice Daniel Se puede trabajar mejor Si Se pueden hacer las cosas Mucho mejor Si porque Si los otros Pueden hacer cosas buenas Porque nosotros no Hoy No sé si hoy O el fin de semana Guardiola hablaba De que cada vez El entrenador Tenía Menos posibilidades De De entrenar Como tal Él se refería A la carga de partidos Constante que tenían Los equipos Y es verdad Los equipos juegan Cada Dos Tres días Juegan dos partidos Tres partidos En una semana Prácticamente Y a veces Jugar tantos partidos Por más que te pueda ayudar En la sincronización En la automatización Del equipo En saber cómo pararse Saber hasta A dónde ir A dónde ir Queda poco tiempo Para entrenar Si a un equipo A un club Digamos Cada vez Le cuesta Mucho más Que el entrenador Tenga influencia Dentro de su equipo Porque Me remito a lo que Decía Guardiola Él decía que cada vez Se trabajaba más Desde las oficinas Que directamente Desde el campo Porque en el campo Prácticamente no había Mucho tiempo Por la cantidad De partidos seguidos Imagínense Imagínense A un seleccionador Que ya después Podemos debatir Eso de que Si los seleccionadores Tienen que llamarse Entrenadores O seleccionadores Porque al fin y al cabo Lo que hacen es seleccionar Pero ya eso es tema De otro programa Imagínense Un seleccionador Que tiene a los jugadores Dos, tres veces al año Dependiendo Dependiendo La cantidad De fecha FIFA Que haya Durante Durante el año Calendario Y los amistosos Es complicado También tener Un poquito Digamos Tiempo Para afianzarse Y tener las comisiones Obvio Pero mira Yo creo que Desde el mensaje Desde el mensaje Que ahora Estas series tan populares Que ha hecho Amazon Que se ve En la interna De los clubes Desde el mensaje Yo creo que se puede competir mejor Porque También decía Mou A veces O sea O en un equipo De Mourinho Me refiero En todo De Decía Un equipo Que Los veía Buenas personas Muy buen equipo Pero eso no bastaba Que en la cancha Tiene que ser un poco Más malicioso Más hijo de puta Decía Y es impresionante Que fue lo que más Me llamó la atención Cómo se le mete En la cabeza Al jugador Y cómo poco a poco Le va cambiando La perspectiva Yo creo que también Falta eso en Venezuela Porque Puede ser Porque Bueno No Esos detalles Esos despistes Más allá De que Venezuela Exacto Más allá De que De que Tengamos buenos jugadores Que los tenemos Porque los tenemos No pueden seguir No pueden seguir Ocurriendo Y es año Tras años Ciclo Mundialista Tras ciclo Mundialista Tipos como Tomás Rincón Que es lo que se espera Un liderazgo En la cancha Tiene que mostrar Otra cosa Tienen que ir Hacia adelante Porque tú puedes perder Pero Tienes que Tienes que Exacto El gomo O por lo menos Si 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 No es futbolístico Por Por todo lo que hemos Desarrollado No te da por el trabajo Así que Venezuela es eso Lo que vimos En los primeros partidos No No es eso en actitud No es eso futbolísticamente No es eso en recursos Pues en general Claro Pero También Se habla de la improvisación Lo que estabas hablando Tú mismo Daniel O sea Si bien es cierto No tienen tiempo de trabajar Ni todo lo demás Vimos a Maché En una posición que no era Vimos a jugadores Que no juegan Donde es Donde Juegan habitualmente Entonces La improvisación tampoco Ayuda mucho En ese caso Pero una buena Pero una buena Planificación Quizás Eh Eh Pueda Pueda hacer que Todo eso que no se hace Sea más fácil Sea más llevadero Una buena planificación Claro Como pasó durante Durante toda esta última Fecha eliminatoria Que tuvimos Mil y un imprevistos Jugadores que llegaban Que no llegaban Son cosas que no deberían pasar En una selección Que compita O que quiera competir O que tenga en mente Competir Son cosas que no deberían pasar Y yo creo que la comunicación También es clave En todo eso Pues por lo menos Reunirse con los jugadores O bueno Que sabemos que cada 15 días Se comunica con Con los que están En el ciclo Que les entiendan En el mensaje En la red de prensa Peseiro Yo no le entendía nada También No fui el único Hubo muchos periodistas Que no entendían nada O sea Tampoco hay nada Pero poco se le entendía Muy suelto Al momento de hablar Pero Las palabras que salimos Hubo que no No se entendían Esos detalles Esos detalles Que nosotros Podemos comentar Así como Como poca cosa Esos detalles Son primordiales Porque Lo Lo Precisamente eso Lo primordial del entrenador Es que el mensaje Claro Ni siquiera te entienden Es complicado Nada Lo que decía yo Es que No sé si lo hubo Y si lo hubo Bueno Mi disculpa de antemano Pero yo creo que Reuniones con los jugadores Cómo se siente más cómodo Desde Desde su óptica Cómo creen que podemos competir Por lo poco que hemos trabajado Nada Vamos a Me imagino que a los jugadores Le iban a decir Vamos a tratar de jugar Que no va a funcionar En los últimos años Como veníamos con el entrenador Rafael Dudamel Qué sé yo No sé O sea Yo creo que Si él hubiera jugado Algo ¿Verdad? O sea Por lo menos Desde su propuesta Intentar algo Los dos partidos Por lo menos Que hubiesen sido consecuentes Con la idea que quiere Desarrollar en el terreno En el juego Bueno Está bien Pero yo creo que Hubo muchas contradicciones Y quedaron más Muchísimas más dudas Que certezas De hecho Nosotros no sabemos Que Nos podemos suponer Pero no sabemos En realidad A qué va a jugar Venezuela Los próximos dos partidos Entendemos Que Soteldo no puede estar Otra vez en la banca De que Bueno De que Esperemos también De que lleguen todos Y no pase ningún Sobresalto Como pasó Las concentraciones anteriores Ya volviendo un poco Del tema Del que estábamos hablando Edgar Si tú me tuvieras que dar Un top five hoy ¿Quiénes serían? Del uno al cinco Yo Hoy por hoy Hoy por hoy Serían Machís Soteldo Yángel Salomón Y voy a incluir a uno Que Poco se habla Pero que está Pero que está teniendo Una gran temporada En su equipo Que es Joel Graterol Y que tiene una gran actualidad Es uno de los pocos porteros Porque Wilker Lamentablemente para todos No está jugando Con el Lenz No está jugando Y salvo Romo Y Graterol Son los únicos dos porteros Quizás con Romo ya está volando Sí, sí, sí Es discutible La titularidad de Wilker Hoy por hoy Sí Hoy por hoy Sí Porque no está jugando O sea Es imposible Sabemos de las capacidades Que tiene Wilker Sabemos cómo juega Sabemos lo que tiene Pero hoy por hoy Al nivel que estamos Yo creo que no podemos Darnos el lujo De tener un Como titular Un arquero que no juega No es que se vio Más o menos flojo En los partidos O sea No se vio a su mejor nivel Sí, exacto El segundo sí estuvo Mucho mejor Pero O sea Yo creo que Sí es lo que dice Pero No es solo él Yo creo que todo Solo él Sí, sí Obvio Nadie debería Tener el puesto asegurado Nadie Pero Si me voy a quedar Es Joel tiene mérito Hoy para ser titular De hecho En Copa Libertadores De tres penales En contra Tapo dos Tapo dos Y se ha visto Un buen acto En América de Cali En Liga también El mismo Romo También tiene Sí, pero Romo Cuando termine este video Peñaranda haya sido Titular en Pebre eso Ojalá Ojalá Y ya está recuperando La confianza Ojalá Porque sería una Una grata sorpresa Sobre todo pensando En la selección Ojalá Sí Conde Conde tú me diste No No ¿Cuál sería? Yangel Herrera Cristian Cáceres Jr Darwin Machís Rafael Romo Y Soteldo Cáceres por arriba de Machís Sí Para mí sí Por más que no brille Sí, Soteldo sería El último en una lista de cinco Tampoco es que es el peor jugador Sí, exacto Una lista de cinco Sorprende, pero Para mí Y No lo digo por números Sino porque Me parece que es un jugador Es el más desequilibrante Que tenemos El diferente De primero pondría A Soteldo Segundo pondría a Machís Tercero a Yangel Cuarto a Joel Graterol Y quinto a Salomón Rondón Ese sería mi top five Y los resultados de la encuesta Que tuvimos en Instagram Fueron los siguientes Machís Primer lugar Con 48% de los votos Yangel Herrera Segundo lugar Con el 32% de los votos Y Jefferson Soteldo Tercer lugar Con el 20% de los votos restantes Me sorprendió Pero Eso es lo que opina la gente ¿Y a quién esperabas, Juan? ¿Quién esperabas? Sobre no Esperaba yo a Soteldo De segundo lugar Arriba No, lo que pasa es que La actualidad del Granada también Sí, exacto Estén juntos los dos en el mismo equipo También pesa un poco Sí, no tiene la misma No tiene la misma exposición Santos Exacto A pesar de que un Granada Exacto Salvo en el No hace la imagen Salvo en el partido La ley La liga Perdón No, que salvo un partido Copa Libertadores Difícilmente veamos un partido El Brasil Sí Exacto En cambio La liga española Y la Europa League Son muchísimo más televisadas Muchísimo más abiertas Al público latinoamericano Al público venezolano Pero está bien igual Ojo Ojo Está bien igual Sí, obvio Súper, súper válidas Las dos opciones No, todas son opiniones Y todas son válidas De aquí nadie tiene la razón Es la perspectiva de cada uno No, 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 no Todas son válidas Pero son opiniones Todas son válidas Porque todas No, todas son válidas Usted puede Que no esté de acuerdo A otra cosa Exacto Pero no, no Hay unas que no son válidas Usted puede tener una opinión Y yo te puedo decir No es válida Está mal Pero está bien O sea Que la puedes decir No importa Claro Ya chicos Y con esto vamos terminando Dejen en los comentarios Para ustedes Que nos están viendo desde casa ¿Quién es el mejor jugador De Venezuela en la actualidad En el exterior? Ya saben Lo que votó la gente fue Machís Herrera Soteldo En ese orden ¿Están de acuerdo? ¿Están en desacuerdo? ¿Cuáles serían los de ustedes? Esto fue F5Football Podcast Nos pueden escuchar en iBooks Spotify Apple Podcast Y Google Podcast El canal de YouTube De F5Football Lo encuentran así tal cual Arroba F5Football Recuerden seguirnos en las redes sociales Que vamos a dejar acá Abajito Así que Nos vemos El próximo Yo diría que 12 de noviembre Para la previa Contra Brasil Para Brasil Venezuela Y luego el 13 Y luego el postpartido El postpartido también lo haremos Así que ojalá A ver si lo podemos ver juntos Y hacemos una sorpresita por acá Claro que sí Ojalá Se viene Se viene Hasta luego muchachos Chao Hasta luego muchachos Es esta Daniel Tocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocot